Bueno, muy buenos días a todos. Como no puede ser de otra manera, voy a hacer tres apuntes, tres valoraciones, tres consideraciones sobre las elecciones de ayer en Galicia. En primer lugar, Vox es el único partido nacional que ha crecido en Galicia. Yo creo que eso lo revelan los datos, son incontestables, pero evidentemente no podemos decir lo contrario, evidentemente. No es un resultado que nosotros esperábamos, no es el resultado que nosotros aspirábamos a obtener en Galicia. Pero hemos crecido, hemos crecido, hemos crecido en votos y eso hace que redoblemos nuestro compromiso con nuestros compatriotas, como no puede ser de otra manera, de manera especial en Galicia, donde por responsabilidad vamos a seguir trabajando en todos los barrios, en todos los municipios, con la misma determinación, defendiendo las mismas ideas y con la misma ilusión. Porque hemos venido a dar voz a tantas y tantas personas que no se ven representadas por partidos políticos o en las instituciones. A partir de ahí, me van a permitir que también haga una reflexión sobre esta campaña electoral. Una campaña electoral donde claramente ha estado marcada por el juego sucio. Una campaña electoral donde empezaron diciendo que no nos presentáramos. Continuaron promoviendo todo tipo de cordones para evitar que nuestra voz llegara a los gallegos, silenciando a nuestros portavoces, silenciando nuestras propuestas, luego apartándonos de debates, de posibles entrevistas para poder explicar qué es lo que queríamos hacer desde la Junta, una vez obtenida la representación. Y luego, a pocos días de finalizar la campaña electoral, se decía que votar a Vox era votar al BNG. Luego, evidentemente, han habido muchos factores que han complicado muchísimo que las propuestas de Vox, que los planteamientos que defendían nuestros portavoces, nuestros candidatos, llegaran de primera mano a los gallegos. A pesar de todo esto, hemos tenido 32.000 valientes que han decidido apostar por Vox. 32.000 valientes que, evidentemente, no van a ver defraudado esa esperanza que han depositado con su voto. Porque nosotros vamos a seguir, como he dicho, trabajando. A la reflexión que les hacía mención, yo creo que también hay que ponerse sobre la mesa cómo ha habido una marcada y única línea editorial de todos los medios de comunicación en esta campaña electoral, que no es algo que diga el portavoz de Vox. Insisto, son hechos contrastables, es decir, sistemáticamente apelando al mal llamado voto útil, sistemáticamente diciendo que votar a Vox era facilitar un gobierno de la izquierda. Luego, eso ha sido la campaña electoral. A pesar de eso, nosotros hemos persistido y vamos a seguir persistiendo, a pesar de que hay algunos que ya hoy vuelven con esa cantinela de que hay que matar a Vox, de que Vox está muerto, de que Vox ya... Vox ya está más vivo que nunca. Vox tiene la determinación de seguir perseverando en España, en el Congreso de los Diputados, como hemos dicho siempre, desde las instituciones y desde las calles. Y vamos a seguir diciendo, insisto, lo que hemos repetido estos días y que muchos han intentado silenciar. Es decir, que hemos de combatir todas esas políticas que hunden a la gente del campo y a la gente de la mar, que hay que frenar todas esas políticas que han llevado a la desindustrialización de muchas partes de España, como por ejemplo en Galicia, que hay que combatir esa falta de libertad en las aulas, que no solo afecta a Galicia, sino también afecta a muchas partes de España. Y que, por supuesto, hay que poner fin a esas políticas de izquierda que promueve el Partido Popular cuando gobierna solo. Por eso nosotros seguiremos ejerciendo esa posición en la calle. Seguiremos diciendo a los españoles que es posible construir una alternativa. Y con ese ánimo vamos a salir a pelear, como no puede ser de otra manera, las elecciones que se van a convocar en breves en el País Vasco. Vamos a seguir defendiendo las ideas para ofrecer esa alternativa a los españoles en las elecciones europeas y en las elecciones catalanas cuando se convoquen, pues dentro de unos meses. Ahí va a estar Vox, con las mismas banderas, con la misma determinación y con la misma ilusión desde 2014. En segundo lugar, yo creo que es importante destacar el fracaso mayúsculo del Partido Socialista y de sus aliados, ahora renombrados con el nombre de Sumar. Podemos afirmar que los partidos del Gobierno están más débiles que nunca, a la vista de los resultados electorales. Y esa debilidad hay que aprovecharla. Es decir, es el momento de seguir retratando, de seguir destapando todas y cada una de las tropelías que está protagonizando el Partido Socialista con los socios, con los separatistas, con los herederos del terror. Y no hay que ceder ni un milímetro ahora. Nunca debíamos haber cedido ni un milímetro. Nunca deberían haber cedido ni un milímetro. Pero menos ahora. Están más débiles que nunca. Lo hemos visto. Tienen menor apoyo. Han recibido un parapalo electoral, sin ningún tipo de dudas. Luego, es el momento de no blanquear al Partido Socialista. De no sentarse con el Partido Socialista, con un mediador entremedio, humillando a la nación y dándoles balones de oxígeno. Hay que combatir al Partido Socialista. Señalarlo como el verdadero enemigo de los españoles de la mano de los separatistas. ¿Por qué es eso lo que está haciendo el Partido Socialista y el Partido Popular? Unos directamente y otros indirectamente. Es blanquear a uno de los mayores enemigos que tiene España, que es el separatismo. Y hay que recordar que cuando Sánchez está más débil, es cuando Sánchez es más peligroso. Luego, es ahora cuando nosotros no vamos a dejar de poner el foco en el Partido Socialista, en Pedro Sánchez, en los partidos separatistas. Porque es ahora cuando ellos van a intentar seguir socavando los fundamentos de nuestra querida nación. Y por último, insistir en el mensaje que dimos ayer. No son buenos resultados para España porque el separatismo ha incrementado en apoyos. Y cuando el separatismo recibe más apoyo, el conjunto de la nación se resiente. Por mucho que algunos se intenten camuflar bajo eufemismos, bajo una supuesta moderación, son los separatistas, quienes ayer incrementaron en apoyo. Y eso hay que denunciarlo. Y nosotros lo vamos a seguir combatiendo y lo vamos a seguir denunciando como unos verdaderos peligros para el futuro de nuestra nación. Y, por supuesto, también creemos que la deriva del señor Rueda y del Partido Popular no es positiva. No entendemos cómo siguen persistiendo en el error de despreciar a un socio de gobierno como es Vox, con el que gobierna en muchas otras regiones, porque así lo han demostrado las declaraciones de algunos portavoces del Partido Popular. Y hemos de reconocer que somos poco optimistas en que esta nueva etapa de Galicia suponga un cambio para los gallegos y en las políticas. A la vista están los cuatro últimos años de la mayoría absoluta del Partido Popular. A la vista está cuando gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta, que no cambian cosas. Es necesario que Vox esté para que se protagonicen ciertos cambios. Y los ejemplos son Aragón. ¿Qué ha necesitado Aragón para derogar la ley de memoria histórica? Un Vox fuerte condicionando al Partido Popular. ¿Qué se ha necesitado en Valencia para lograr un hito que nunca antes habíamos logrado? Que es poner coto, freno, a la imposición lingüística. Un Vox fuerte condicionando el gobierno en Valencia. ¿Qué es lo que ha necesitado Baleares para que desde las instituciones donde esté Vox, en este caso en el Parlamento Balear, se empiecen a emitir también los comunicados en español? Un Vox fuerte condicionando la política en la región. Luego, esa es la senda. Y nosotros vamos a seguir trabajando para demostrar, uno, que Vox no está muerto, que está más vivo que nunca, que defiende las mismas ideas que hace muchos años, que las va a seguir defendiendo y que no tenemos ninguna duda de que al final los españoles verán como cuando Vox condiciona un gobierno hay cambios en políticas reales que es muy diferente cuando solo está el gobierno popular gobernando con mayoría absoluta. Y sin más, me quedo a disposición de las preguntas que quieran plantear. Hola, muy buenos días. Gracias por la comparecencia. Ustedes denuncian una campaña marcada por el juego sucio. Ya han dicho varias veces, han criticado al Partido Popular por pedirles que no se presenten, pero esto es algo que ya ha pasado en otras ocasiones, tanto en elecciones generales según en qué provincias como en otras regiones. Y, sin embargo, ustedes han conseguido entrar en todos los parlamentos autonómicos menos en Galicia. Quería preguntarle qué pasa más allá de la estrategia de otros partidos políticos para que Vox no consiga penetrar en el Parlamento gallego. Gracias. Bueno, evidentemente, cuando nosotros criticamos a los medios de comunicación, no la hacemos tirando de una estrategia, si me lo permite, llorona, en absoluto. Son datos objetivos. Es decir, nosotros queremos trasladar el mensaje a los gallegos de que hay ciertas políticas que hunden a la gente del campo y a la gente de la mar. Que hay que recuperar la libertad en las aulas. Que hay que reducir impuestos. Que hay que acabar con esas políticas que acaban con la desindustrialización. Pero si todos los medios de comunicación deciden que no se da voz a los mítines o a las declaraciones de Santiago Abascal en los mítines de Galicia o de cualquier otro portavoz, ustedes entenderán que es complejo hacer llegar, mejor dicho, el mensaje a los gallegos. Si queremos ir a los debates electorales para contrarrestar maneras de hacer y programas electorales, pero se nos excluye de todos los debates electorales, es complejo llegar a los gallegos. Dicho esto, evidentemente, vamos a redoblar nuestros esfuerzos en tener mayor presencia en la calle. Lo vamos a hacer sin ningún tipo de dudas. ¿Qué es algo que podríamos haber hecho durante cuatro años mejor? Sin ningún lugar a dudas. Y es lo que vamos a hacer. Acompañando a los equipos, reforzando a los equipos que hay en Galicia para que esas ideas tan buenas y tan necesarias que tenemos y que queremos impulsar desde el Parlamento de Galicia, pues cada vez la conozcan más gallegos. Luego, en primer lugar, vamos a seguir trabajando mejor dicho, vamos a redoblar esfuerzos para salir a la calle y acercarnos a los gallegos para explicar esas propuestas que tenemos que no son otras que procurar cambiar la vida de la gente corriente a pesar, insisto, de ese permanente silenciamiento de los planteamientos de Vox. ¿Qué nos van a silenciar? Pues más presencia en la calle y eso es lo que vamos a hacer. En Galicia lo haremos en el País Vasco dentro de mañana mismo redoblando los esfuerzos a las puertas de una campaña electoral y lo haremos en otros puntos de España. Pero yo creo que es algo evidente e insisto y vuelvo a lo que les he dicho antes, si uno no va a los debates electorales porque se decide que no vaya, si no se relatan los mítings, no se exponen las propuestas, pues es complicado evidentemente. Por eso vamos a redoblar esfuerzos para llegar de primera mano a los españoles, en este caso en Galicia o en cualquier punto de España donde toque. Muy buenas tardes, señor Garrega, Miguel Uteres para El Toro Televisión. En las elecciones del 23J Vox obtuvo 77.000 votos, en estas ha obtenido 32.000 y parecería que esto se debe a lo del voto útil o del voto del miedo que siempre promulga el Partido Popular, sin embargo, el Partido Popular simplemente ha crecido, obtuvo 699.000 votos el 23J y ha obtenido ahora 700.000, es decir, 1.000 más, tan solo. Entonces, parece que el voto de Vox no ha ido a parar al Partido Popular, sino que parece que ha ido a la abstención. ¿Qué lectura hacen ustedes de esto, de que más o menos la mitad de los votantes dejen de votar a Vox y simplemente no vayan a votar, parece? Bueno, evidentemente hay que separar una campaña electoral generales y una autonómica. Yo creo que es evidente que siempre hay una modificación en el número de votos, pero lo que es evidente es el marco específico en el que se han producido estas elecciones y que no es otro que, como usted bien ha relatado, ha sido una campaña del voto útil o mejor llamado el voto del miedo y frente a eso evidentemente si no tenemos la capacidad de llegar a las casas de los españoles es más complicado rebatir esos argumentos y es una realidad evidentemente. Ha llegado el voto del miedo, lo del voto útil, el mal llamado voto útil, pero insisto, ¿qué vamos a hacer? Pues redoblar esfuerzos para explicar nuestro mensaje en las calles, para llegar a casa de todos nuestros compatriotas, para decirles que hay un interés evidente en manipular nuestro mensaje, en silenciar nuestro mensaje porque no hemos venido nosotros a hacer lo mismo que llevan haciendo unos y otros durante tanto tiempo sino que de verdad venimos a mejorar la vida de la gente, a cambiar políticas y vuelvo a ejemplos como Castilla-León, Valencia, Murcia, donde hay políticas concretas que están demostrando que cuando Vox está las cosas van a mejor. Hola, buenos días. Esas dificultades de las que habla usted es algo habitual que suelen decir que les ocurre en prácticamente todas las campañas electorales. En este sentido me gustaría retomar la pregunta de mi compañero Juan para insistir en si alcen algún tipo de autocrítica por el resultado obtenido en Galicia más allá de esas dificultades de las que habla. Y en segundo lugar habla de usted de que es una mala noticia el crecimiento del BNH. No sé si considera al menos buena noticia el hecho de que el BNH ese crecimiento no haya sido suficiente para poder gobernar. Gracias. Perdón que me ría. Me parece un poco que me plantee que si no estamos contentos de que el BNH por supuesto, evidentemente, nosotros queremos combatir al separatismo de frente con todas las de la ley. Luego, evidentemente, que es una buena noticia que el BNH no gobierne en Galicia. Faltaría más. El problema es que el BNH haya crecido en número de votos por culpa de que el Partido Popular y el Partido Socialista permanentemente están blanqueando al nacionalismo. porque se apoyan en el nacionalismo cuando tienen que llegar al poder, por ejemplo. Y hay que trasladar ese mensaje de que distancia infinita con el nacionalismo. Y eso es lo que echamos en falta del Partido Popular, que nosotros, sin ninguna duda, vamos a denunciar como uno de los grandes males que tiene España, que es como el nacionalismo, como el separatismo, permanentemente condiciona y chantajea los gobiernos de la nación. Autocrítica absoluta, total, evidentemente, claro que sí. La hemos hecho, la seguiremos haciendo y haremos cambios para llegar, como he dicho, mejor a la gente, para poder explicar nuestro mensaje a pesar de esos medios que usted, de alguna manera velada, criticaba, pero es una realidad. Insisto, no es algo que sea opinable, son hechos contrastables. Cuando uno no va a debates electorales y se les aparta, cuando a uno se le niegan entrevistas porque se decide que no es una formación política relevante en Galicia, cuando se publican las declaraciones de los mitins de la tarde al día siguiente en las portadas y las únicas que nos salen son las de Vox, pues podrán llamarlo como les dé la gana, pero eso es una realidad que hay una voluntad clara de silenciar un mensaje. A partir de ahí nosotros, insisto, trabajaremos para llegar a la puerta de los españoles a pesar de esa voluntad de silenciar el mensaje de Vox o de manipularlo o de estigmatizarlo, demonizarlo. Buenos días, portavoz. Quería preguntar respecto a esa reflexión que ha hecho usted antes de que, bueno, la izquierda está en uno de sus peores momentos, peso y sumar después del batacazo en estas elecciones y que es un buen momento para apretarles desde la derecha. Mi pregunta es si hay alguna posibilidad de tregua en la derecha ahora mismo después de una campaña como las gallegas en la que la derecha ha sido muy enfrentada y es algo que, por ejemplo, la semana pasada la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en el Ateneo, es algo por lo que abogaba, por dejar los enfrentamientos entre PP y Vox, se refirió también a su propio partido de cara, pues, a pelear a Pedro Sánchez. ¿Existe alguna posibilidad de esa tregua en estos momentos después de lo ocurrido? Gracias. Pues esa pregunta, y lo digo con todo el respeto, hay que hacerla en Genova 13. Es decir, yo no veo esa hostilidad entre el Partido Socialista y Sumar, socios de gobierno. Es que da la casualidad de que Vox está gobernando con el Partido Popular y un socio de Vox a dos días del día de las elecciones decía que votar a Vox era votar o tirar el voto al Benegá. Luego, claro, insisto, esa pregunta es para hacerla en Genova 13. Es decir, ¿ustedes realmente creen que Vox es su socio de gobierno? ¿Ustedes realmente quieren conformar una alternativa y tumbar al Partido Socialista y confrontar al separatismo? Pues esa es la gran pregunta que hay que hacer. No lanzar globos sondas sobre si Vox tiene que abrir debates internos o no, como esa misma portavoz ha hecho del Partido Popular, cuando, con todos los respetos, los debates internos que se tienen que producir es en el seno del Partido Popular. De si Junts es un partido con el que se puede negociar, sí o no. Si con el Partido Socialista negociamos el Consejo General del Poder Judicial, sí o no. Esos son los temas que entiendo que deben debatir dentro del Partido Popular. Luego, nosotros, insisto, tenemos claro cuáles son los objetivos. Es combatir al separatismo, no es compadrear con el separatismo. Es combatir a Pedro Sánchez, denunciar sus tropelías, no blanquear a Pedro Sánchez. A partir de ahí, si nos encontramos en los objetivos, pues podremos dar esa alternativa a los españoles. Nosotros tenemos, insisto, y de verdad, el sentido de la responsabilidad en un momento grave que atraviesa España. A partir de ahí, confiamos y esperamos que esa tregua realmente, pues el Partido Popular, la lleva a término, porque en las regiones estamos gobernando muy bien. Si no, habrá que preguntárselo a los valencianos, a los murcianos. Están viendo cómo la influencia de Vox es decisiva para protagonizar cambios que no habían hecho durante tanto tiempo. más allá, insisto, la pregunta, de verdad, hay que hacerla al señor Feijó y al Partido Popular en la calle Genova. Sí, hola, buenos días, señor Garriga. A mí me gustaría preguntarle qué es lo que ha faltado por parte de Vox para lograr entusiasmar más a los votantes de Vox en Galicia y lograr más apoyos como para lograr entrar en el Parlamento. Y retomando una respuesta que le daba a usted a una compañera, decía usted en relación a la pregunta sobre la autocrítica que hace el partido, decía que ustedes van a llevar a cabo cambios, Pues saber cuáles son esos cambios y saber qué ha faltado para entusiasmar más a los votantes gallegos. Gracias. Bueno, entusiasmar hemos entusiasmado, no todo lo que hubiéramos querido, pero algo hemos entusiasmado porque hemos, insisto, crecido y somos la única fuerza nacional que ha crecido en votos. En segundo lugar, cambios, lo que le decía, pues ser capaces de superar este silencio mediático al que nos someten y a la vista está, insisto, esta última elección en Galicia donde ha habido una línea editorial permanente donde se apelaba al mal llamado voto útil, a señalar que Vox, votar a Vox era votar al BNGA, que Vox era un riesgo para que la izquierda subiera, es decir, hacer redoblar esfuerzos en el trabajo en la calle para blindar, insisto, ese permanente silenciamiento de nuestro mensaje, esa manipulación de nuestro mensaje, porque estoy convencido que si los españoles conocieran de primera mano en primera persona el mensaje de Vox, que es el mensaje del sentido común, hubiéramos entrado en Galicia con muchos diputados, entraríamos en el País Vasco con muchos diputados, en Europa entraríamos con muchos diputados, en Cataluña entraríamos con muchos más diputados y en el Congreso de los Diputados seríamos la primera fuerza a nivel nacional. Luego, en eso van a ir los cambios y los esfuerzos para superar ese silencio mediático, esa permanente manipulación y demonización a la que someten a Vox. Y de verdad, insisto, más allá de lo que les estoy diciendo aquí y que ustedes algunos me interpelaban, no, pero es que ustedes siempre apelan a los medios de comunicación. Yo animo a los telespectadores, a los españoles, a que hagan un ejercicio objetivo, que vean las portadas de todos los días de la campaña electoral en Galicia, que vean en cuántas editoriales hablaban de las propuestas de Vox y en cuántos editoriales hablaban de las propuestas del Partido Socialista, del Partido Popular o de Democracia Orenzana, que vean en cuántos periódicos de Galicia replicaban el discurso del portavoz nacional que acudía a hacer campaña esos días allí. Sacarán conclusiones de que ha habido una clara voluntad de que el mensaje de Vox no llegara a los gallegos. Damos por concluida la rueda de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.